Santiago ¡Silencio! Esta es la autoridad Acá Mandamos nosotros Con las manos Con los pies ¡Silencio! ¡Electivo! El nuevo ídolo del Ecuador ¡Santiago! ¡Santiago! Llorando, llorando estoy pensando Pensando, pensando Que ella me dejó Tomando 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 ¡Santiago! ¡Santiago! Amigos, les quiero contar Esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero contar Esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Llorando, llorando Llorando estoy Pensando, pensando Pensando que ella me dejó Llorando, llorando Llorando, llorando Llorando estoy Pensando, pensando Pensando que ella me dejó Tomando, tomando Tomando, tomando Tomando ¡Santiago! Amigos, les quiero contar Esa mujer me ha pagado mal Amigos, les quiero contar Esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Vamos a gozar Vamos a bailar Todos, todas, todas El primero, el primero Si mamá rico Que quiero olvidar Las penas del amor Y así me pasan los días De cantina en cantina Por ti, mujer Por ti Para que baile Toda mi gente linda De Z Digital ¡Santiago! Cantinero, por favor Vendame mucho licor Que hoy quiero tomar Por una mujer Que ella de mi seguro De mi control se marchó Tal vez aquí en el bar La puedo olvidar Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Borracho Muy triste y solito La gente me dice borrachito Borracho Muy triste y solito La gente me dice borrachito Tomás 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 Moviendo las caderas Y aquí Vaya 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 Cantinero, continuero Si mamá rico Que quiero olvidar Las pedas del amor Tomando y tomando Mi vida se va terminando Por ti, mujer Por ti ¡Santiago! Cantinero, por favor Vendame mucho licor Que hoy quiero tomar Por una mujer Que ella de mí se murió Y como otro se marchó Tal vez allá en el bar La puedo olvidar Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No sabe cuánto he sufrido Borracho Muy triste y solito La gente Me dice borrachito Borracho Muy triste y solito La gente Me dice borrachito No, 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 no quiero sufrir No, 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 no quiero llorar ¡Eh, eh, eh! ¡Santiago! Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para curar esa herida Herida que causa por ti Herida que causa por ti Dejando tu alma herida Pido una oportunidad Pido una oportunidad Que estoy muriéndome en vida No quieras hacerme sufrir No quieras hacerme llorar De ti estoy arrepentido Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para curar esa herida Dame una oportunidad Pero dame una oportunidad Que estoy muriéndome en vida Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para curar esa herida Dame una oportunidad Dame una oportunidad Que estoy muriéndome en vida ¡Eh, eh, eh! ¡Santiago! ¡Eh, eh, eh! No hay dolor Olvidemos lo nuestro Y dime adiós Si no te queda nada En el corazón Que en tu luchita fría Solo hay traición Y si ganas